Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar en ti vuestra pieza Entre todas las mujeres eres santa tu belleza Me encanta tu firmeza, tú mueves con destreza Múvete, múvete, múvete Muy rica, latina, grande, grande, vida Sube las dos manos, dale la riba Toda está la soltera de la que nos da miedo Múvete, múvete, múvete Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Bañan conmigo La noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Boy, I know you like it when I take you to the floor I know you like it's reggaeton lento It's ain't stopping baby till I say so Cambie, cambie some more Es imposible hasta las horas Cada minuto contigo es un sueño Aunque si eras en su confidente ¿Por qué no te atravese las últimas horas? Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pequeñita y bailamos Ey, la noche es para un reggaeton lento Y la noche es para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo En el reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Esos que no se bailan hace tiempo Esos que no se bailan hace tiempo Esos que no se bailan hace tiempo